Paraguay ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde para todos. ¿Cómo están allí del otro lado? Espero que muy bien, a pesar de los pesares. Nosotros estamos acá firmes para acompañarla hasta las 5 de la tarde. Hoy vine a trabajar recordándome de lo que dijo ayer Sol a Julio Cabañero. Me acordé de vos, Sol. Mirá que yo muy pocas veces me voy a dar de alguna manera un pronóstico, un palpito del partido. Pero ayer me jugué, pero sabía que es loco. En el ojo, señores. Y el ambiente, hoy le vi a todo el mundo ahí. Sí, te estaba escuchando en la radio Tentana, que el humo ahí estaba... La gente estaba ni ahí con el humo, con la tos. Estaban todos contentos. Lo que puede llegar a ser un partido de fútbol. Necesitamos una alegría. En medio de todas estas cosas, hay que decir, le veo muy albirrojo la menú. Sí, estamos, estamos, estamos. Le veo mucho así. No sé si llegaron también algunos ahí al trabajo. He visto, he visto. Cosas pasaron. Cosas pasaron. Y muchas cosas, por cierto. Bueno, vamos a repasar algunas noticias, obviamente las más importantes, que te acompañan hasta las 5 de la tarde aquí en Tarde Noticias. Y por supuesto, vamos a hablar, Sol, de toda esta situación. Van llegando imágenes de la zona del Chaco. Qué triste ver, ¿no? Animales que son afectados por el fuego. Se está haciendo todo lo posible. Estas imágenes son impactantes. Hace un ratito nada más recibíamos de cómo huyen, cómo están corriendo para buscar un lugar relativamente seguro. Hoy el presidente de la República, Santiago Peña, fue consultado sobre la declaración de emergencia para esta zona del país. Y él decía que no hace falta una ley para eso. Vamos a estar hablando de esta situación en particular. Y también qué va a pasar con el tema de los hidrantes, que muchos están pidiendo que de alguna manera vaya al Chaco para ayudar a los combatientes. Bueno, también vamos a hablar de este caso terrible. Es un nuevo hecho de feminicidio. Una mujer que fue hallada en la zona de Concepción. Las investigaciones inician, se habla de que aparentemente y por el estado del cuerpo tendría al menos cinco días en ese lugar. Bueno, el tiempo como está, me siento muy pesado. Estamos pendientes. Yo cuando voy a salir, miro ya cómo va a estar y cómo va a estar los próximos días. No sé. No sé si es por la situación misma, nos obliga a ver. Y mucha gente que está muy complicada de salud por estas condiciones. Queremos saber qué indica meteorología. La lluvia se va a presentar. Eso es lo que se espera. Pero hoy por hoy, estos son los números. 32 grados de sensación térmica. Viento soplando con dirección nor-noreste. Para la noche, entre 28 y 25 grados. Próxima madrugada, entre 23 y 19. Exactamente. Vamos a ver también cómo va a estar el extendido para los próximos días. Atención, porque mañana jueves, así como están las cosas, se va a presentar descenso de la temperatura. Una mínima de 18 y una máxima de 24 con probabilidades de lluvia, incluso actividad eléctrica. Al igual que para el día viernes, con mínima de 17, máxima de 22. Para el sábado, también las mismas condiciones. 17 de mínima, 23 de máxima. Al igual que para el domingo, con una mínima de 15 y una máxima de 24 grados. Fíjense que para los cuatro días, meteorología habla de lluvias con actividad eléctrica. Esto podría, de alguna manera, ayudar a aplacar el incendio y también el humo que se siente en el ambiente. Bueno, qué situación, accidentes aquí y allá. Sí, accidentes. Esto ocurrió hace instantes nada más y ya vamos a tomar contacto. Fíjense cómo quedó. Esto, por lo que veo, es una unidad de la línea 30. Sí, exactamente. ¿Qué ocurrió? Jennifer está ahí y nos va a comentar más detalles. ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias. Nos encontramos sobre la avenida Perú. Este colectivo que están viendo en imágenes justamente es de la línea 30 y aparentemente tuvo un desperfecto mecánico por el cual el conductor perdió el control y terminó en este lugar. Afortunadamente no llegó a ingresar en este local gastronómico que se encuentra frente mismo a esta avenida. A bordo de este colectivo, por lo que pudimos recabar los datos, estaban viajando alrededor de 10 personas quienes salieron ilesas. Afortunadamente el percance no dejó ni un herido. Sí dejó daños materiales. Un auto estaba estacionado en este lugar. El colectivo embistió contra él al intentar el conductor maniobrar luego de perder el control. Ellos ya fueron a la comisaría tercera que corresponde a esta jurisdicción. Están realizando los trámites correspondientes con relación al percance vial. Y vamos a acercarnos ya a las personas que estaban trabajando por este colectivo porque ya se encuentran aquí los mecánicos encargados de esta empresa de la línea 30 quienes estaban realizando el trabajo correspondiente. Señor, buenas tardes. ¿Tu nombre? Celso Rivas. Don Celso, ¿qué fue lo que le pasó al colectivo? ¿Perdió el control? Se rompió su, viene a decir, su punta, es que se le llama, es que le sujeta la rueda. ¿Podríamos caminar, don Celso, para así mostrarnos también? ¿Y por qué suelen ocurrir estas cosas? Esto pasa normal. Es un incidente, vamos a decir. Porque es parte mecánica. La rueda ya le sacaron al colectivo, ustedes van a llevar al taller y ahora lo que están esperando es que llegue la grúa. Sí, le están esperando que llegue la grúa. ¿Hace cuánto más o menos ocurrió este accidente? Cuando es que dos horas. Dos horas. El conductor, ¿vos pudiste hablar con el chofer? ¿Te dijo algo? Porque nosotros cuando llegamos ya se fue a la comisaría porque le chocó a una camioneta. ¿Usted que estuvo bien temprano por aquí, algún testigo que pudo haberle mencionado algo? No, no, no. ¿Y un herido afortunadamente? No, nada, nada, nada. Ni roce tan grave, nada. O sea que estas cuestiones suelen pasar luego con los automóviles, con los buses. Suele pasar pero de mil uno. Y este, ¿sabe por qué pasa? Por la mala calle que tenemos. Por los baches. Por los baches que tenemos. Por la rotura de los asfaltos. Empedrado, asfalto, es pésimo de nuestra ruta. Por eso pasa esto. Ahí está compañeros el dato que nos brinda el mecánico que se está encargando de realizar el trabajo de este colectivo. Si nos podrías mencionar de nuevo, don Celso, la rotura de qué es lo que se dio. Este se llama lo que se rompió punta eje. Ese es de mil uno se rompe. Gracias. La rotura del punta eje de este colectivo. También aquí se encuentra presente un personal policial de la comisaría tercera metro quien está dirigiendo el tránsito. Ahora mismo aquí sobre la avenida Perú solamente un carril está habilitado hasta que la grúa se presente al lugar y pueda llevar este bus de la línea 30 Rolando y Solán. Yo creo que el vehículo que estaba estacionado frente a este local de alguna manera también terminó atajando. Porque si no estaba ese vehículo no sé si pudo haber entrado por el local. Porque en esa zona ya se dieron también muchos accidentes. Habíamos visto anteriormente de buses también. Sí, sí, totalmente. Bueno, y es de hecho uno de los puntos en donde más vehículos de estas características transitan, ¿verdad? Que justamente es uno de los puntos o calles más utilizadas por líneas de transporte público ahora y ojalá que de una vez por todas se saca el bus porque mira cómo complica el tránsito. También y por sobre todas las cosas el control periódico de las unidades de transporte público porque hay vidas que van en eso, hay pasajeros que viajan todos los días y puede pasar a mayores. Totalmente, esto quedó ahí afortunadamente. Gracias Jennifer. Gracias a ustedes, hasta luego. Juan Sol, también se suma a Jorge Escurra que está trabajando desde exteriores. Exactamente, Jorge. Y este caso nos comenta los detalles. Bienvenido. Muchas gracias compañeros. Y es así mismo, estamos en compañía de familiares de un joven que falleció este fin de semana en horas de la madrugada, específicamente el día domingo. Un joven de 26 años que estaba estacionado a un costado de la avenida Mariscal López en la ciudad de Fernando de la Mora. Él mismo fue atropellado por un automóvil que finalmente acabó con su vida. Mientras estaba esperando un pedido, estamos en compañía justamente de los familiares de Carlos Marecos, de 26 años, repito. Él en este caso falleció el pasado domingo debido a esta situación y actualmente el autor de este accidente está detenido. Vamos a hablar con Araceli Benialgo, quien es pareja de Carlos, Carlitos, como se le dice. Bueno, Araceli, comentanos, ¿cómo fue que se dieron los hechos? ¿Vos estabas con él en ese momento? Sí, estaba con él ahí esperando el pedido. Estábamos estacionados, después él hizo su pedido, después me dijo, amor, bájate para abajo, no vaya a vos mismo. Y cuando yo me bajé, le vinieron de esa traía y ahí en un abril celular de ojo pasó todo. ¿Un local gastronómico? ¿En qué zona más? Y sobre la avenida Mariscal López mismo está. ¿Cerca de Cuba de la Muerte? Sí. ¿Cerca de Cuba de la Muerte? ¿Y a qué hora? A las dos y medio de la mañana. ¿Vos te bajaste y luego qué pasó? Y yo me bajé y cuando le pasé la plata al señor del local, ahí me escuché el impacto fuertísimo, me di la vuelta y yo ya no estaba en el lugar donde estaba estacionado. ¿El vehículo lo atropelló? ¿Él, o sea, de espalda? ¿Él ni siquiera logró ver el vehículo que se aproximó? De espalda, le agarró. Él no logró ver nada. Aquí lo más grave es que este conductor del vehículo estaba alcoholizado. ¿Estaba alcoholizado? Sí, estaba alcoholizado. 1,29 le salió positivo al COTES. ¿1,029? Sí. ¿Él dónde se encuentra ahora? ¿Él quedó detenido? Quedó detenido. Está en la comisaría segunda de Fernando Lamora. Y a él ya le salió la orden de remisión, pero él sigue detenido y que eso es lo que pedimos justicia, de que por qué él sigue detenido ahí. Y ayer nos fuimos a una manifestación y el comisario Carmen Lobega nos mostró el acta de donde supuestamente él ya estaba en judiciales, cosa que hoy no enteramos que es mentira, que él sigue detenido a la comisaría. ¿Por qué él sigue ahí? Que hay algo raro ahí de que él sigue atando todavía, diciendo que él ya debería estar en la cárcel ya. ¿Quién es el conductor? Domingo Sorrilla. ¿De qué zona? ¿De qué ciudad? De la ciudad de Capiata. ¿Quién es más famoso familiar? Yo soy el hermano del fallecido. ¿Y como familia qué exigen ustedes ahora? Y pedimos justicia, aclamamos que de verdad se haga justicia porque un borracho acabó con la vida de mi hermano y prácticamente acabó con la familia. Estamos devastados, ahí mi mamá y mi papá están devastados, ahora se ponen fuertes porque no sé, no tengo palabras legalmente. ¿Ustedes consiguieron el circuito cerrado? Sí, hay todo. Y se ve perfectamente que atrás viene y calculando así, mirando el video nomás se nota muy bien que el famoso Yepiracutú, porque estaban en otro carril y de repente se van y le atropellan y le empisten. Voy a tratar de conversar con los padres a ver qué nos pueden decir también, obviamente respetando el dolor de esta familia. Doña, ¿ustedes están organizando ahora manifiesto? ¿Qué idea están haciendo ahora mismo para pedir justicia? Sí, justicia para mi hijo, porque nunca no recupero a mi hijo. Justicia, justicia. Esa no es bien. Perdón, bueno, muy difícil es lo que están pasando. Sí, muy difícil. Mi hijo, acá, todo me ayuda a mí, a todas las cosas y se le hace la vida, la recupera ahí. Más allá, ojo más, se vive a la tipo, a tú, o es libre todavía. O sea, llevo la justicia, la gente, pues está ahí, pero parezca, porque se le hace la vida, ojo más, estén en la mente. ¿Cómo se ubicando? A la municipalidad, pues está ahí, que el amor de aquí no funciona. ¿Eso urbano, pues? Sí. ¿Qué putea hoy, hija? Él me lo puteó siempre, le da ayuda siempre, a mí, a todos. Nací de albañil, hacía cosas con su papá, su suero, en carpintería, cosas así. Después logró obtener el trabajo ahí en la municipalidad hace un mes justamente. Y el lunes él había cobrado desde el 5. Y justamente me ha mensajado, tengo un novio que me dice, gordo y agulazado, porque cobró recién. Y antes cuesta, quiero compartir con ustedes y papá y mamá. Había sido, se estaba despidiendo también de alguna manera, porque él siempre fue el más cariñoso y el más alegre de la familia. Por eso estamos devastados y aclamamos justicia, sinceramente. Es lo que pedimos, que se cumpla la ley. Porque la fiscalía ya remitió y el jugado también. Él quiso salir de prisión, pidió eso. El jugado le negó también. Y está todavía en la comisaría. Y como si la fiscal ya le imputó y ya le hizo la remisión. ¿Él por qué sigue en la comisaría? Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué él sigue todavía ahí? Si ya tiene la orden de remisión. Ahí está el nombre del involucrado, Domingo Álvarez. ¿Es el nombre entonces de la persona? Zorrilla Álvarez. Zorrilla Álvarez. Domingo Zorrilla Álvarez. Entonces, actualmente detenido en torno a este caso de accidente de tránsito con derivación fatal. El hombre dio resultado positivo al Cotés, incluso en una escala muy elevada. Y ahora mismo la familia del fallecido exige justicia. Bueno, se entiende el reclamo de la familia que hoy a través de este medio, de verdad, solicita y exige. Obviamente que se tomen las cartas en el asunto y piden justamente que el caso de Carlos no quede en vano. Gracias, Jorge. Hasta luego. Un tribunal de apelaciones especializado en delitos económicos y crimen organizado de la capital ratificó la prisión preventiva para Alexander Gómez Rodríguez en la causa por lavado de dinero y asociación criminal, recordarán ustedes, el operativo Pavo Real 2 que terminó con la muerte del diputado Eulalio Lalo Gómez. Él estaba procesado por lavado de dinero y asociación criminal. De esta manera, ya que existe peligro de obstrucción, el tribunal decidió ratificar su prisión preventiva en la cárcel de Cerezo. Bueno, cosa que preocupa y mucho la contaminación en el país, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo hace ya varios días en ese sentido. Ante todo esto, el hospital de clínicas recuerda que tienen disponibles a profesionales neumólogos para la atención de personas con enfermedades pulmonares crónicas, en especial para regularizar medicaciones ante la mala calidad del aire mediante un comunicado admitido por la Cátedra de Servicio de Neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional instan a la población a evitar la exposición al aire libre durante mucho tiempo y el uso de tapabocas constante. El servicio de neumología realiza consultas ambulatorias de lunes a viernes en turno mañana y tarde atendiendo la situación pueden solicitar turno al WhatsApp 0991-870-012 voy a repetir 0991-870-012 Bueno, una vez más, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, una noticia positiva entre tantas cosas ya nos va a comentar Araceli Romero. Ara, ¿cómo estás? Muy bien Solange, vemos ahí a Simba que regresó para reencontrarse con su amor solo que Tony se volvió un poquito vergonzoso, tímido para poder salir en pantallas y se alejó, recién estaba ahí con el cuno U a distancia, el recibimiento de su novia que se fue a hacerse unos chequeos médicos, un tratamiento completito en la veterinaria del doctor Diego Ayana y ahí está, ahí vamos a enfocarlo un poquito al novio que está feliz con el regreso, eh Tony, mirándonos fijamente también, ver qué hacemos doctor Bueno, regresó tu hija, la mimadita, la argelada, la bruja, ¿cómo le podemos describir a ella? Y siempre la más mimada es la más bruja, ¿verdad? Esa es la realidad, y bueno, sí, gracias a Dios estamos hoy otra vez de vuelta con Simba después de una semana y media aproximadamente que nos sacó Cana Verde realmente nos dejó bastante preocupados porque estaba con un problema neurológico, ¿verdad? que realmente no podíamos detectar la causa le hicimos todos los análisis que tenemos, ¿verdad? le hicimos tomografía, radiografía, ecografía, análisis de sangre, de orina, materia fecal todos los análisis que estaba bajo nuestro alcance, ¿verdad? y realmente todos los resultados salieron normales eso fue lo que también la señora María Lloren cuando le informé sobre eso me dijo, bueno, tratar de encontrar la causa y que tratar de salvarle, ¿verdad? y darle otra vez una buena calidad de vida si bien ahora en las imágenes van a ver que se mueve todavía en una forma rígida en la parte del tren posterior pero ella también estuvo una semana y media, como te digo, con un problema neurológico que prácticamente no movía los miembros posteriores se tambaleaba mucho y bueno, hoy en día sí, ya está de pie le trajimos ahora en su avita para que comience a movilizarse de vuelta en estos días que estuvo en la veterinaria lo que antes estaba en un carromato que el espacio era mucho más reducido por las medicaciones que le teníamos que hacer entonces vamos a ir evaluándole todavía todavía no es para cantar victoria pero sí creo que está un 90% recuperada lo bueno que ella no perdió el apetito un solo día fue que perdió el apetito entonces eso nos ayudó también bastante porque para no estar inyectándole todos los días también le podíamos dar los medicamentos, los fármacos vía oral, ¿verdad? entonces ella no perdió el apetito, prácticamente tomaba bien agua iba bien de cuerpo, orinaba bien y bueno, o sea, llegamos a la conclusión que pudo haber sido un problema neurológico a consecuencia de una intoxicación hepática, ¿verdad? Bueno, doctor, mientras caminamos para ubicarnos un poquitito nuevamente cerca de la zona donde se está dirigiendo Simba quiero aprovechar tu presencia, doctor porque creo que es momento de que toquemos un tema bastante debatido justamente en los comentarios a veces en nuestras redes sociales cuando compartimos las historias de los felinos que vos sueles tratar y que viven aquí en la Fundación Mari Llore en Censológico el tema de que ¿por qué no los liberan? tienen que vivir en su hábitat natural, en total libertad esas son algunas cuestiones que realizan los ciudadanos pero ahora, más de 80.000 hectáreas están incendiando en el Chaco que sería el hábitat de estos yaguaretés así paraguayos y bueno, doctor, esa opinión, esa respuesta más que nada también a la opinión de las personas que piensan de esa manera Bueno, la gente muchas veces opina por opinar las redes sociales son siempre buenas hasta cierto punto siempre hay que consultar con los especialistas es lo que yo siempre digo entonces es una pena hoy en día la quemazón que está sufriendo nuestro país encima otra vez con la sequía, no viene la lluvia ojalá Dios quiera en cualquier momento pueda comenzar a apaciguar esto con una lluvia real y esto realmente es lamentable el caso de Simba, por ejemplo, Simba llegó a las manos de la señora Maris Lloren, gracias a Dios hace 11 años atrás, le trajo un cacique, un indio, en una jaula totalmente reducida ella tenía malformaciones óseas, estaba desnutrida, estaba deshidratada le trajo del fondo del chaco entonces, bueno, ahí comenzamos con ella a trabajar lastimosamente desde pequeña tuvo un temperamento bastante fuerte entonces comenzamos a trabajar con ella en la parte nutricional y gracias a Dios hoy podemos estar realmente con la conciencia tranquila y bastante contentos porque no encontramos con estos últimos análisis que le hicimos de radiografía, ecografía y todo lo que teníamos que hacerle no encontramos ninguna lesión de ese entonces, verdad o sea, sí se llegó a desarrollar en plenitud y se desarrolló bien, gracias a Dios como te digo, le tuvimos que llegar a hacer tomografía, verdad le llevamos el día viernes a hacerle la tomografía y comenzamos el día de ayer, tuve el resultado de ese estudio y no se encontró absolutamente nada y si íbamos a decir que quedó secuela de cómo había llegado este animal a nuestras manos gracias a Dios, no ahora, ¿por qué entonces, como dice la gente, por qué no le volvemos a soltar en su hábitat natural? y porque primero que estos animales cuando ya están en contacto o ya están acostumbrados al contacto con el ser humano eso es lo primero que van a hacer o sea, hoy en día yo le suelto a Simba en el chaco después que se solucione todo el tema de la quemazón, como quieran, le dio a una al mejor hábitat que hay si bien no sabe cazar porque no estuvo con la mamá desde el principio entonces, pero también el intestino animal siempre ahí va a cazar sin problema, va a comenzar a aprender pero va a tener la debilidad de irse hacia las zonas urbanas, verdad lógicamente al irse hacia las zonas urbanas se apelira la población y lo primero que van a hacer es matarle a estos animales, verdad esa es la realidad es por eso que nosotros no le podemos volver a soltar a estos animales en la República Argentina, acá en Corrientes nada más gente que trabaja con estos animales vinieron o visitaron en varias ocasiones inclusive tengo entendido que un macho de la hidroeléctrica ya se le está del lado paraguayo se llevó a ir para poder cruzarse allá porque ellos están haciendo un trabajo pero ya de hace muchos años en volver a procrear y a liberar pero eso es una inversión bastante importante es un trabajo de mucho tiempo pero es algo que hay que reconocer también de los hermanos argentinos lo que están haciendo con esta especie porque esta especie no es solamente paraguaya esta especie abarca la parte del Amazonas, el Brasil la parte de la Argentina la parte del Chaco paraguayo inclusive la parte de Bolivia o sea, es muy amplio el territorio que tiene el yaguareté Bueno, nosotros vamos a estar informando muchos detalles más ya del regreso de Simba su reencuentro con Tony y otros puntos importantes sobre esta especie aquí en nuestro país y por supuesto vamos a estar informándonos diferentes servicios que continúan o preceden a tarde noticias solares así que para que la gente esté atenta Exactamente, bueno, la explicación también del doctor con respecto a estos detalles que nos parecen no menores lo bueno es que ya está recuperada Simba y bueno, una de las noticias positivas de la tarde gracias Jara Gracias a vos compañero, hasta luego La naturaleza es nuestra aliada nuestro hogar pero en las últimas semanas ha sido atacada por algo devastador En el Chaco Paraguayo los incendios forestales han desatado una catástrofe ambiental El aire contaminado provoca problemas respiratorios enfermedades crónicas y afecta sobre todo a los más vulnerables los niños y los ancianos No solo estamos perdiendo la biodiversidad también estamos perdiendo nuestra propia salud y es un ciclo destructivo que debemos de tener Pero no todo está perdido Vos podés hacer la diferencia Educa a los demás sobre los peligros de la contaminación del aire Bueno, vamos a hablar de la situación país y principalmente del Chaco o sol con lo que se está viviendo actualmente Minuto a minuto van llegando reportes El fuego no está dando tregua Está difícil la situación Totalmente Ahora la única esperanza o lo único que se espera es que la naturaleza pueda ayudar en medio de este contexto porque de otra forma no se logra de alguna manera sofocar las llamas Insistimos es algo que no tiene control a esta altura y que no solamente afecta a nuestro país sino que los focos de incendio realmente se destacan en gran parte de la región de nuestra región de estos países fronterizos Brasil, Bolivia, Paraguay con esta situación entonces nada ayuda la lluvia sería lo único que podría de alguna manera generar esas calmas Exactamente Estos son de las últimas no sé si tienen ambiente este vamos a compartir un poquitito Lucero de estos videos Animales, sí Esto también nos llegaba a esta tarde Sol estamos viendo ahí los Ñandú que corren para buscar un lugar seguro y cuántos animales ya no murieron que no pudieron escapar lastimosamente el fuego va avanzando y esto fue registrado de hecho también en las imágenes que hacía Leila y Jorge Paredes se observaba la desesperación de estos animales que buscan de alguna manera refugio ante el fuego que va avanzando Qué impotencia ecosistemas que se perdieron completamente y que no podremos cuantificar cuántos años será lo necesario y con obviamente conciencia ciudadana y ambiental para que pueda recuperarse porque sin duda este tipo de situaciones que insistimos lo decíamos ayer todos los años se presentan dejan tanta tanta pérdida ocasionan tantos daños medioambientales que hoy nos preguntamos cuáles son las acciones a tomar cuáles son los pasos que hay que seguir exacto estamos hablando de más de 157 mil hectáreas ya afectadas por el fuego hoy estaban haciendo los cálculos los compañeros y decían que sería si uno va a medir más o menos sería todo Asunción y al menos 11 ciudades del departamento central para magnificar la dimensión de lo que ya afectó el fuego en el Chaco paraguayo estamos hablando de un incendio devastador totalmente Cristina Goralecki es la que ha hablado exacto porque están investigando también porque muchos de estos son provocados en establecimientos ganaderos que se encuentran en ese lugar y de alguna manera hay que punir a la gente que hace esto porque si no va a continuar este tipo de situaciones no puede quedar esto impune estas son situaciones que insistimos vienen presentándose anualmente estamos cansados y hartos de pedirle conciencia y aquellos que no cumplen con las normativas porque hay leyes medioambientales establecidas deben pagar por las consecuencias totalmente y a propósito de eso lo que decía Sol Cristina Goralecki titular de Infona habló con relación al trabajo para identificar a los responsables de los incendios provocados y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ahí estaba hablando el fiscal también, Sol, que hacía referencia a dos establecimientos donde, de acuerdo a los datos preliminares que ellos recibieron, se habría iniciado el fuego y actualmente están investigando de quiénes son estas propiedades, quiénes son los responsables, profundizar esto porque, como decías, hay una ley y se tiene que aplicar la ley Totalmente. Hablaban también, obviamente, las máximas autoridades y representantes, hoy el presidente de la República, entre ellos, con respecto a esta situación porque, sin dudas, esto preocupa y mucho y seguimos con un panorama bastante complicado Claro, porque se insistía mucho en la necesidad de declarar emergencia, principalmente para el zona del Chaco. Pero, independientemente a que se tome medidas por parte del gobierno en cuanto a la declaración, ya hay municipios, hay departamentos como el de Boquerón, por ejemplo, que ya declaró emergencia pero se le consultaba al presidente y él decía que por ahora no hay necesidad de declaración de una emergencia, no se necesita de una ley que está haciendo los trabajos Eso es, al menos, lo que manifestaba cuando fue abordado con relación a esta situación que ya incluso se estuvo hablando en el Senado y los senadores decían vamos a esperar a ver qué dice el Ejecutivo y luego vamos a ver qué acciones tomará A ver qué dice el presidente Se va a requerir una ley de emergencia, presidente, debido a los incendios forestales Estamos trabajando, poniendo todos los recursos que se han necesito, estamos pidiendo también la colaboración de países vecinos que nos puedan ayudar con equipamiento Así que estamos llevando adelante, no necesitamos, en este momento, no estamos necesitando una ley para poder disponer La adquisición de aviones hidrantes, presidente, ¿es posible eso? Es posible, es posible, estamos hablando con países vecinos que nos pueden disponibilizar esos aviones Bueno, ahí está también el tema de los aviones, que se habla bastante, son aviones hidrantes para combatir vía aérea el fuego Están yéndose todos los bomberos que pueden al Chaco, pero no es suficiente porque también se necesita tecnología para combatir el fuego que es bastante intenso y avanza sin tregua Claro, ahora eso, las herramientas con las que contamos, cuáles no, quienes quizás pueden apoyar, aportar y donar, ¿verdad? Estamos hablando de países vecinos, uno se pregunta eso porque en realidad nuestro panorama no es el mejor para este tipo de reacciones, ¿verdad? Y muchos hablaban de la necesidad de comprar estos aviones y otros hablaban de alquilar, de alquilar estos aviones y de hecho se le consultaba hoy también al ministro de defensa, porque sabemos que gran parte del ejército también está trabajando en el Chaco y él habló al respecto de esta necesidad Estamos gestionando, tenemos mucho optimismo de que vamos a tener el concurso de una aeronave hidrante pero ténganme paciencia que no quiero adelantar los hechos Pero estamos por muy buen camino, imagínate la situación en la que estamos nosotros, ¿verdad? La impaciencia también es nuestra y ojalá que sea en el día de hoy No puedo decirte ni si ni no, pero tengo mucho optimismo de que así va a ser Estamos también pidiendo ayuda a los países vecinos porque nosotros también damos la ayuda cuando ellos nos piden O sea, una mancomunión de esfuerzo interno acá en Paraguay y también en la región Se está hablando con Chile, ellos no disponen ahora mismo, pero estamos por buen camino y vamos a conseguir ese servicio El reporte de hoy no tengo aún A las 9 de la mañana la presidenta de Infona va a pasar ese informe de lo que está, de la situación actual Estamos luchando bien, coordinadamente Eso también nos da un optimismo en el éxito de nuestra operación porque lo hacemos coordinadamente, instituciones del Estado y del sector privado Ahí está lo que decía el Ministro de Defensa, eso es el tema Sol Estamos contactando, decía, con Chile, estamos buscando Lo que pasa es que en la región está en esta situación Argentina está pasando una situación difícil Brasil está pasando, Bolivia, Uruguay Entonces, todos están utilizando los mecanismos que tienen, los recursos que tienen para poder también enfrentar el fuego que se desata en toda la región de Sudamérica Entonces, de alguna manera está esa dificultad también para poder alquilar o acceder a estos aviones que son muy importantes para combatir el fuego Claro, decimos, queríamos compartir más imágenes porque realmente los reportes nos llegan desde diferentes puntos para tener un contexto Esto, esto es... Ahí está, así está a gran parte Esto es una encarnación, Sol Esto es una encarnación ¿Qué es lo que es el humo? Bueno, ustedes saben, toda mi familia está por allá y me decía Mira, pocas veces vimos y vivimos esta situación en encarnación porque yo recuerdo hace unos años cuando ocurrió un incendio de magnitudes similares había llegado a parte de Capitalia en algunos sectores pero no se había trasladado hasta el sur O sea, hasta ese punto no había llegado desde la región oriental Entonces, sin dudas nos da un panorama de que es quizás una de las situaciones históricas lamentablemente que tienen este tipo de panoramas También Ciudad del Este Ciudad del Este Estas son imágenes del Este del país Sí, del Este del país Mira lo que es Igual que encarnación, cubierto por lo que yo creo que todo el país está así Está así, totalmente, totalmente Y decimos, la situación preocupa mucho De hecho, Elba, vamos a darle paso Ella también nos va a dar algunos detalles Elba, bueno, ¿cuál es la situación en el Este del país? También se siente con intensidad el humo Buenas tardes, Rolando Sol, se siente el ambiente sumamente pesado Como pueden ver aquí en imágenes de fondo Se puede ver desde anteayer O sea, fue aumentando esta humareda Este ambiente tenso Este aire que no está tan libre Que está tan lleno de partículas Que puede ser realmente letal también Para nuestra salud principalmente Y la gente ya reporta Dolores de cabeza Malestar Así son los reportes aquí En el Alto Paraná Entre Ciudad del Este Hernan Darias Presidente Franco Y lo que se nota también De lo que es Foz de Iguazú Ya que estamos en frontera Foz de Iguazú, Ciudad del Este Está bajo esta humareda intensa Vamos a escuchar un poco Lo que decía Ya salió al paso también De esta situación El neumólogo reconocido Aquí en Ciudad del Este Carlos Payarolas Quien comentó que esto aumentó Y también que a cuidar un poco La salud a nuestros niños A los que tienen asma A los que tienen problemas respiratorios Principalmente a no salir al aire Que no está libre En estos momentos Como mencionaba En este momento Es cuidarnos del aire Que no está libre en este momento Como le decía Había otro colega esta mañana Nuestro aire libre Hoy está Nuestro aire está muy cargado Lastimosamente Vamos a ver Imágenes que Lastimosamente De ayer a hoy Hay un cambio muy importante Ayer no teníamos La humanidad Que hoy tenemos Estaba mirando Hay unos aplicativos Que te muestran La contaminación de aire Y para ayer Justamente Era buena Hoy ya marcaba mala Y yo creo que En los días sub-siguientes Va a seguir siendo mala Y de que habla de esto De la cantidad De contaminantes Que hay en el ambiente Por el monóxido de carbono Y el monóxido de carbono Y compañía Todo lo que produce Esto nos viene Del norte Y de la región También central La capital Y compañía Y lo que nos viene También del Brasil O sea Estamos en el medio Prácticamente nosotros Vemos que hay incendios Por todos lados Lastimosamente Es algo a nivel regional Prácticamente De continentes Que estamos viendo Casos muy terribles Y esto trae consigo Un ambiente muy poluido Hoy en día Estamos recomendando Usar el tapabocas No es por contagio Sino por evitar Que las partículas Ingresen mucho A nuestro cuerpo Porque ingresan La otra cosa De tapar los ojos Pero no podemos Estar a vivir Con los ojos cerrados Porque también La mucosa ocular Se ve un poco Afectada por esta Por esta polución Pero lo más importante Son nuestros cuadros respiratorios Especialmente A los pacientes Riníticos Asmáticos Portadores de EPOC De enfermedades respiratorias Crónicas Otras como La fibrosis Y compañeras Les recomendamos Evitar un poco En este momento Estar mucho en contacto Con el aire Que no está tan limpio Y no está tan libre Como decíamos Entonces Se recomienda En este momento Utilizar tapabocas Lo que decía El neumólogo Carlos Pallarolas Reiterativo Porque esto ya A nivel nacional Se está comentando De cómo cuidarnos De este ambiente Bastante poluido Pero como pueden ver Ustedes Sol y Rolando Vieron el ambiente Esa toma aérea Que se hizo Sobre el puente De la amistad Cómo se nota Que está totalmente Tapado Es tapada De esa parte No se ve Casi nada Los edificios En la parte De Foz de Iguazú De Ciudad del Este Y esto se registra Hace tres días Ahora estamos Con 33 grados De calor Pero el sol No se ve De hecho Que tenemos Imágenes en vivo Ahora Elba del puente De la amistad Y se observa El humo Todo el tiempo Desde que amanece Bueno No hay tregua Con el humo Todo el tiempo Las 24 horas Está así Hay momentos En que la visibilidad Es mucho más Nula Por decirlo De alguna manera Pero es impresionante No la verdad Que este panorama Y lo decíamos recién Y los reportes También de la gente De encarnación Decían Pocas veces Recordamos Situaciones Como esta No tenemos En la memoria Al menos De manera fresca Este tipo De panoramas No sé si allá En el este Recuerdan Una temporada Con estas características Realmente no Sol Realmente no Se ha reportado Una situación De esta manera Solamente Cuando hay Incendios puntuales Cercanos Pero a tanta distancia A tantos kilómetros Y que nos llegue También esta consecuencia Realmente es sorprendente Si no No habla de eso De la magnitud Exacto Y el base Observa que la gente Use tapabocas O muy poco Usan Veo esporádicamente Que algunas personas Estén usando Ayer vi una persona Hoy también Nosotros estamos aquí En el mercado de abasto Veo poca gente Todavía utilizando El tapabocas Que realmente Como el doctor menciona Hay que utilizarlo No por No por el tema De contagio Ni nada Sino para evitar Que inhalemos Este El humo Justamente Bastante tóxico Por cierto Que termina dañando También nuestras vías Respiratorias Nos provoca daño Entonces fue una cuestión Preventiva También Elba Así es que Bueno La situación En Ciudad del Este No es ajena A lo que se está viviendo En todo el país Exactamente Elba Te agradecemos Por este reporte Y bueno Esperamos que también Se sigan cuidando Ahí con todo el equipo En ese punto Muchas gracias Buenas tardes Bueno y hablando De la calidad Del aire Que estamos respirando Muchos nos están Preguntando Y queremos Actualizar Que dice aire Paraguay Con relación a Diferentes puntos Por lo menos De la capital Y algunos puntos Del interior También Exactamente Las últimas mediciones Que han dado a conocer Hablan de estos números Barrio Villamorra De Asunción Insalubre Situación que Preocupa Y que también complica Barrio Obrero En donde también Está en este termómetro Por decirlo así De color rojo Exacto El mercado 4 De Asunción También está En una situación Insalubre Está en un color Naranja En comparación A lo que fue El día de ayer Que teníamos En rojo Rojo absoluto Al igual que Ceballos Fue Donde también El aire Que se respira Es insalubre Los sensores Son los que marcan Las características Los números Que nos dan Este panorama Ahora vamos Hasta Villarrica En donde también Se presenta Esta circunstancia De manera moderada Es decir No es del todo Saludable Así que A tomar medidas Fíjate lo que es Loma Plata Hoy ya subió Mucho más Que ayer 235 Es lo que marca El sensor Muy insalubre El aire Que se está Respirando En este punto Del Chaco Paraguayo Y vemos Abajo Santaní Insalubre La zona De punta Suerte Al igual que El Museo Nacional De Historia Natural Otro punto En donde Bueno Preocupa Bastante También La Una San Lorenzo Insalubre Al igual que Villa Elisa También Insalubre Por lo que Está señalando Y por último El Parque Huazú Que también Se encuentra En las mismas Condiciones Así está La calidad Del aire Que estamos Respirando Bueno Sol Y decíamos Que toda la región Va abarcando Esto de alguna Manera A ver En Argentina Hay una alerta De la llegada De lluvia negra Hecho que ya Se dio En Uruguay Ahí al lado Nada más Esto es como Un fenómeno Que se da Teniendo en cuenta No esto Los incendios Las características Que estamos viviendo Ya lo que es Ah este es el reporte Creo que No recuerdo La verdad Que una situación Así Pero esto se está Dando en el vecino País Exacto Y podría Darse también En Paraguay Este fenómeno O sea Nosotros no estamos Ajeno A esta situación Teniendo en cuenta La alta contaminación Del aire Por los incendios Que se está registrando En toda Sudamérica Exactamente Este es el fenómeno Causado Por la presencia De material Que pueda llegar Justamente a generar Este tipo de circunstancias De hecho que Hablaron los meteorólogos Y explicaron Que es un color Atípico Este color Oscuro Sería No es Que la lluvia sea negra Sino que caen Las partículas Y que ensucia De alguna manera El agua Y es por eso Que se da Esta combinación Exactamente Mencionan que Por qué se le dice Lluvia negra Por qué termina Arrastrando todo Hacia las superficies Así como Ya sea piscinas Espejos de agua Paredes Techos En fin Absolutamente todo Y lo que se habla Es que en Paraguay Al menos En el 2009 Se había registrado Una lluvia negra Y ahora Podríamos volver A tener otra vez Mira No recordaba Es lo que Meteorología Confirmó Que en el 2009 Se había registrado Lluvia negra Yo no recuerdo Tampoco Pero ahora Podríamos De alguna manera Volver a tener eso Argentina ya está En alerta No sé si pusimos Esa imagen Del tiempo Feo Yo no llegué A ver Al menos Vamos a compartir Esto es la imagen Que fue captada También te escuché Esta mañana Que decía Lo de la NASA También Es que La verdad Que impacta De hecho Que la NASA A través De sus plataformas Daba a conocer Estas imágenes Que son de millones Y millones De kilómetros De distancia Y que Imagínense Cómo desde ahí Se puede ya Observar El nivel De humo Que lo indican A través del mapita Y que afecta A toda la región O a parte De la región Sur De América Paraguay Argentina Bolivia Brasil Los más afectados Exactamente El esmoque Va cubriendo Prácticamente Todo este punto Antes de ir Nomás al tema De ese No tenés la imagen Esa del temporal Que se estaba formando Antes Porque podemos explicar Con relación a este punto También Pero es impresionante Lo que se está teniendo Y también Lo que se espera Porque ya estábamos Hablando A ver De lo que Se podría Tener En los próximos días Sol Porque se estima La llegada De un tiempo De mucha actividad Eléctrica Lluvias Principalmente Para los próximos días Y eso De alguna manera Podría Contribuir A terminar Por Aplacar De alguna manera O dar una tregua Al incendio Que se está Registrando Mira lo que es Sol Y esto es Entre Uruguay Y Argentina Mira En ese punto Que imágenes Reportamos Insistimos Claro Uruguay También es otro Uruguay Es otro de los países Que está en una situación Bastante Bastante Complicada Y que también está Pregado a toda Esta circunstancia Que se vive En otros países Entonces O están inmediaciones Y de alguna manera También La afección O esta circunstancia Digo bien Les afecta también A ellos En medio De todo esto Ahora La lluvia Que llegue Como sea Pero es Absolutamente Necesaria Es lo que esperamos Y ahora si vamos a ese mapita Que estábamos mostrando La animación Porque Lo que se espera Y ya Meteorología Anunciaba Sobre que En las próximas horas Podría ingresar al país Un frente Free O sea que Un frente De lluvia Con descenso De la temperatura Si no va a ser Un descenso Muy importante Va a descender La temperatura Y eso podría ayudar A mejorar De alguna manera La calidad Del aire Y también Sofocar Parte de los incendios Que se tiene Actualmente Porque cuatro días Marca metodología Desde mañana Hasta el domingo Por lo menos Ahora si Con menor o mayor Probabilidad Es lo que veía Lo que nosotros Deseamos realmente Es que la lluvia Con intensidad Pueda presentarse En la zona del Chaco Que es el escenario De esta circunstancia Que está complicando Un montón Acá también Hay focos de incendio Insistimos La gente A pesar de esto Sigue quemando Es una cosa Absurda Pero hoy nos centramos En el Chaco Y a partir de ahí Que eso calme un poco La situación Y acá Que el aire También sea un poquitito Más llevadero La gente Tiene memoria Solo de acá Nos están escribiendo En nuestro WhatsApp Dice Hola buenas tardes La lluvia negra Fue un 4 de abril Un día sábado Dice Cuando la gente Empezó incluso A asustarse Yo recuerdo Vagamente Que había gente Que se asustaba Se alarmaba Porque se anunciaba Eso Pero no tenía Con precisión La fecha 4 de abril Un día sábado Del 2009 Mira Muchísima gente Está escribiendo Sábado de tarde Fue la lluvia negra Viento con carbonilla Sopló primeramente Dice la gente Yo la verdad Que no recuerdo No tengo en la memoria O no sé Si fue en algunos sectores Yo en ese entonces En la encarnación No sé si fue así A nivel nacional O fue puntual Este fenómeno Que se presentó Que decíamos Es causado por la presencia De material particulado Que proviene De los incendios O quizás otras causas También Pero en estas características Sería por supuesto Por estas condiciones Exactamente Quiero ya que están escribiendo Y estamos con los televidentes La terminación 992 Porque nos están enviando Video de Filadelfia También De la zona de Filadelfia Chaco El Chaco Que como ya Todos sabemos Y nos están enviando También algunos videos Y desde ya Les agradecemos A la gente Que nos está reportando Con relación A la situación Que se está dando Hay fuego Hay 992 Hay fuego La gente está ayudando También como puede Para poder De alguna manera Ayudar a los bomberos Que nos dan abasto Totalmente Yo en este tipo De circunstancias Siempre también Destacamos la solidaridad De toda la comunidad Que dice presente Que asiste Que ayuda Que a veces No tiene mucho Para brindar Pero lo poco que da Lo poco que tiene Lo brinda Lo da En este caso A los voluntarios Que insistimos Están haciendo lo que pueden Con los recursos Que tienen No tienen todos Los equipamientos necesarios Para enfrentar Este tipo de fenómenos Sin embargo Lo siguen haciendo Con las capacidades También Verán En cuanto a infraestructura Y demás Pero están ahí Firmes Hace días Ahí está Y ahí vemos Los pobladores Que están haciendo Todo lo que Que pueden Y de alguna De alguna manera A ver Están ahí Haciendo frente A una situación Que es bastante difícil Y complicado Por cierto Exactamente Nos siguen llegando Mensajes 85-3001-09 Desde diferentes puntos Del país Hablándonos acerca Del reporte De su ciudad Si nos apuntan Videos, materiales Vamos a estar Muy agradecidos También Y otros hablando Y recordando Ese fenómeno Que tuvo lugar En abril del 2009 Exacto Mucha gente incluso dice Tuve contacto Con la lluvia negra Porque no No sabía de eso Y me terminó Generando Una picazón En los ojos Claro Porque estamos hablando De muchas partículas Que van cayendo Y que terminan Definitivamente Afectando Decíamos Argentina ya está Esperando la lluvia negra Paraguay también Está en alerta Ante esta posibilidad Bueno vamos a hablar De este plan De contingencia Que de alguna manera Prepara también La ESAP Porque a poco De alcanzar El nivel De menos un metro La bajante del río Paraguay desafía También a la ESAP Para garantizar La provisión De agua potable Esto es lo que Planea la entidad Al respecto Esta crisis hídrica Ya estaba pronosticada Entonces el ESAP Desde diciembre Viene trabajando Con este plan De contingencia Que justamente Como dijiste Mariano Es colocar Las bombas arroceras Estas bombas arroceras Están sobre un Pontón flotante Entonces lo que Lo que hacemos Con esto es Medida que va bajando El nivel El pontón flotante Va bajando Con el mismo Y con eso Nosotros podemos Cubrir la producción De la planta Viñas Cuenca Nosotros Como es el Pontón flotante Se va a adaptar Al nivel Y también Si llega En su momento A alejarse Un poco más Tenemos los caños De impulsión Como para ir Agregando caños A medidas que necesitemos O sea Esta bajante También para nosotros Es histórica Y vamos a ir Adaptándonos A medida A que va bajando El nivel del río Nosotros Si es que Ya vamos cerca Del lecho Hay un Un sistema Que es el dragado Del lecho del río Que nosotros haríamos En caso de necesidad ¿Verdad? Las basuras No Siempre Lastimosamente Hay basuras En el río Y es algo Con el que Nosotros convivimos El día a día Porque tapona La succión De nuestras bombas Sumergibles Entonces nosotros Semanalmente Limpiamos Estas bombas Para que pueda Seguir produciendo La cantidad Que necesitamos Bueno Vamos a hablar Un poco también De lo que pasó Hoy en Pedro Juan Caballero Un intento De asalto En un local Comercial Y la desesperación De las personas Que se encontraban En ese sitio Aquel hombre A quien vemos Con un pantalón Amarillo Huía con un arma De fuego En mano Intentó Perpetrar El hecho Pero De alguna manera Las personas Que se encontraban En ese lugar Reaccionaron Y esto hizo Que abortara Su intención Y terminara Huyendo Este es otro Ángulo Del momento En que corría Y de hecho Ahí se ve Que incluso Llegó a efectuar Disparos Y también Del otro lado Vemos gente Que la había repelido También Aparentemente Con tiros Incluso Tienen ambiente ¿Se escucha O a mí Me pareció Escuchar un disparo? Bueno ¿Qué situación? Porque había mucha gente Que estaba caminando Por ese lugar El hombre Terminó efectuando Un disparo Las personas Que terminaban Corriendo Que desesperaciones Mira un poco Lo que era Ahí se escucha Perfecto Ahí El disparo En la huía Ay, ay, ay No, qué terrible Qué miedo Muchísima gente Mucha gente Sí Mucha gente Sol Estamos hablando De las dos Mediodía Y ahí está Con el arma Casco puesto Un pantalón amarillo Y efectuando disparos Ahí está Pedro Juan Caballero Pedro Juan Caballero Intenso Como en cualquier zona comercial También Porque vemos Una zona muy movida Y esto quedó ahí Terminó en el intento Pero un susto Para las personas Que se encontraban En ese lugar Sí mismo Al menos De ocho días A dos Casas comerciales Gente que se trabajan Día a día Y realmente preocupa Necesitamos La policía Por lo menos Tenga presencia Policial No requerimos Que haga control A los turistas Los visitantes Si no De esta manera Creo que podemos Persuadir No estamos viendo A las autoridades policiales Las calles Necesitamos Porque es preocupante Inclusive aquí Hubo disparos Eso es lo más preocupante Las cosas económicas Uno puede recuperar La parte material Pero si Reacertaba a alguien Aquí Prefería a una persona Una vida humana Es irreparable Eso es lo preocupante Entonces Nosotros como institución Venimos a solidarizarnos Con esta empresa Y ya Le mandé un mensaje Al gobernador Al diputado también Y necesitamos A las demás autoridades Vamos a tratar De convocarlo un poco Al director policial Y a las demás autoridades Para que puedan tomar Carta en el asunto Porque No podemos continuar De esta manera aquí Se convirtieron Los comerciantes En un blanco fácil De los delincuentes Principalmente En la zona céntrica Si Esto es algo realmente Que Por eso nos preocupa Porque normalmente Seguían los lugares Más distanciados Así donde había No había mucho movimiento Y ahora vienen acá En pleno centro De la ciudad En hora de la mañana Temprano Mediodía Cuando tienen más hora Y eso le pone en su soro A todos los comerciantes Nos preocupa gente Que generan trabajo Pagan sus impuestos Y necesitamos Respuestas inmediatas De las autoridades Estamos a días Del Black Friday Esto puede ser Un gran inconveniente Esto es una preocupación Por eso que vamos A estar reuniendo Con las autoridades Para tratar De que esto Sea quizás La última La que no ocurra Más este tipo De inconvenientes Aquí en la ciudad Ya sea en ningún comerciante Acá en el centro O en los otros lugares De la ciudad Bueno Sol Hablamos de lo que ocurrió Hoy en Arroyito Concepción Terrible Allazgo En un barrio De este distrito Que terminó Alarmando A los pobladores De ese lugar Hablamos de De una situación Tremenda Terrible Porque lograron Hallar el cuerpo De una persona Identificada Como Claudio Jiménez En este caso Es el que reportó El descubrimiento Del cuerpo hallado Este hombre Hablaba acerca De este cuerpo Que estaba En una especie De bolsa de arpillera Exacto En una bolsa De arpillera Al borde De este arroyo Y el olor Le llamó la atención Claro Aparentemente Ya estaba Hace algunos días En ese sitio Si aparentemente Y según los primeros reportes Tendiendo en cuenta El estado de putrefacción Del cuerpo Al menos 5 días Es lo que se estima Que estuvo el cuerpo De esta mujer De hecho que ya La fiscalía Por supuesto Está en averiguaciones Investigaciones Lo primero que se hace Es que si hay un reporte De alguna mujer desaparecida Cosa que hasta el momento No se ha logrado Comprobar o corroborar Esto es en el barrio San Ignacio de Loyola El kilómetro 135 De la ruta Paraguay En 05 Para que más o menos Nos ubiquemos Obvio A partir del olor Nauseabundo A las características Él rápidamente Ya llamó a la policía Y fueron hasta ese lugar Incluso estamos observando El momento En que verificaban Lo que se encontró Ahí A la vera De ese arroyo Fueron la gente Criminalística Ministerio Público Forense También Para hacer el levantamiento Pero me imagino Que por las condiciones Climáticas Los días Ya que lleva en ese sitio Va a ser bastante difícil Y lo más probable Es que sea Tras la asunción Para que se pueda hacer Un trabajo más minucioso A fin Primero Determinar la causa de muerte Y luego buscar A través de las huellas Altilares Identificar a esta persona De que no se sabe nada Hasta este momento Hasta el momento Nada No ha sido identificada Insistimos Si se dio a conocer De que se trata De una mujer Que es lo que Hoy por hoy Al menos se puede Precisar Más detalles No Insistimos Hasta el momento Al menos En la comisaría jurisdiccional O en las zonas aledañas No hay ningún reporte De mujer desaparecida Entonces Se ampliará la búsqueda Y se tendrán cuenta Si es que hay en otros puntos Una denuncia Con estas características Si la llevaron hasta ahí Si finalmente Acabaron con su vida En la zona O fue trasladada En esta bolsa Son así Detalles que la investigación Tendría que arrojar A medida que vaya avanzando Totalmente Lo más probable Es que quisieron Deshacerse del cuerpo Estamos hablando De una zona Relativamente despoblada No se observa Viviendas Alrededor Entonces Lo más probable Es que dejaron En ese sitio Y lo que decía Desde el Ministerio Público La propia Policía También hacen un llamado A todas aquellas personas Que tengan familiares desaparecidos Por lo menos Allí en la zona Para que puedan reportarse Y de alguna manera También Tratar de confirmar La identidad De esta mujer Bueno Esta situación Leyendo un poco Uno dice Bueno Hasta que punto Podemos hablar De este tipo De casos Un bebé Quede por medio Intoxicado Y la causa Sería Cocaína Exactamente Así como ustedes Están escuchando Llegó hasta El Instituto De medicina Tropical Una pareja Con su pequeña Apenas un año Cuatro meses Sol Lo llevaron Directamente Hasta urgencias Lo primero Que se percata O de alguna manera Los primeros síntomas Tenían que ver Con irritabilidad Hiperexcitación Y la dificultad Para morder Temblaban las manos Molestias en la nariz Otras señales Que obviamente Ya llamaban la atención Porque estamos hablando De un bebé De un año Cuatro meses Y cuando se da Este tipo de situaciones Lo primero que se hace Es un estudio Pormenorizado Para ver Que le estaba quejando Al paciente Y allí Se percataron En el resultado De orina Que dio positivo A cocaína Por favor Y los padres No supieron Explicar Cómo pudo haber Ocurrido esto Y ahí Como empezaron A sospechar También decidieron Someter a prueba A los padres Y el papá En este caso También dio positivo Puso en riesgo La vida de su hijo Sí Él ya se encuentra De hecho imputado La falta de nivel De cuidado En este tipo de casos Porque finalmente Expuso A la criatura Este tipo de circunstancias Estamos hablando De los padres jóvenes También por cierto Y qué terrible Las consecuencias Que puede llegar A traer En una criatura Imagínense Y la paciente Por ejemplo Presentaba Como si fuera Que estaba apuntando Objetos Inexistentes ¿Verdad? Al momento De interactuar Con ella No logramos ¿Cómo te voy a decir? Fijar la mirada Con ella ¿Verdad? Estaba totalmente Desorientada La niña ¿Verdad? Si bien No tenía alteraciones En los signos vitales ¿Verdad? Estaba Digamos Estable Lo que más llamaba La atención Era eso ¿Verdad? Y en los padres Lo que llamaba La atención Era que Ellos estaban Muy Muy excitados ¿Verdad? Si bien La forma en que relataban La Los hechos ¿Verdad? Era muy llamativo ¿Verdad? Más acelerados Eran muy acelerados Bastante acelerados Realmente Lo que ellos Refieren Es que Ellos estaban Dentro de su domicilio ¿Verdad? En su habitación En el cual Estaban tanto El padre Como la madre Pero La niña Estaba Al parecer Fuera de esa habitación Aproximadamente Una hora Ellos salen Y le encuentran Ya a la niña Con esa sintomatología ¿Verdad? Lo que la madre También refirió En su momento Es que Frente a su domicilio También Hay personas Que habitualmente Hacen uso De drogas ilícitas ¿Verdad? Consumidores ¿Verdad? Pero en ningún momento Ellos refirieron Que dentro de la familia Por ejemplo Haya consumo De drogas ilícitas ¿Verdad? El consumo De cocaína menor En niños pequeños Puede tener Consecuencias severísimas Inclusive Puede haber riesgo fatal Dependiendo de la cantidad Que consuma ¿Verdad? Por supuesto Que dependiendo De la cantidad Puede haber Una consecuencia leve A una moderada A otra más severa ¿Verdad? Pero Es Es evidente Que en la niña Si llega a un sumo Poder estar en riesgo De muerte Y principalmente Afecta al sistema nervioso Central O sea Puede afectar Al cerebro Con convulsiones Alteración de la conciencia Irritabilidad Depresión respiratoria Y también puede afectar A nivel cardiovascular Y los músculos Generando Lo que se llama Una ratoomiólisis ¿Verdad? Provocando Una sintomatología Importante Y persistente ¿Verdad? Es importantísimo Entender Que esto puede llevar A la muerte Si es que consume Cantidades altas ¿Verdad? Pero bueno O sea Yo creo que La sola exposición De un niño A la cocaína Ya En el sentido En el ambiente familiar Es gravísimo Bueno Vamos cerrando Ya lentamente Tarde de noticias Y hoy Hablábamos con la gente De lo que estaba pasando Porque hacían referencia A Lo que se espera Lluvia negra En Paraguay Argentina Ya está esperando Ya se dio esto En Uruguay Y agradecemos A la gente De Archivo A Cecilia Y su equipo Porque rescatamos Las imágenes De lo que fue En el año 2009 Y esto ya vamos A comentar acá Con los compañeros También Del noticiero central Con Aníbal Y Jamie Esto es lo que Se registraba Primero Una tormenta De arena Y a continuación Vino La lluvia negra 2009 Esto es el registro Que se tiene De lo que fue Aquella vez Aníbal ¿Eh? ¿No? ¿Cómo están? Buenas tardes 2009 2009 Pasaron 15 años 15 años Sí Y así Se daba esto Visibilidad Prácticamente nula Aquella vez Se había registrado La lluvia negra Y hay alta probabilidad De que tengamos de vuelta Sí Se oscureció Mira lo que era eso Plena tarde Fue un 4 de abril Del 2009 Tarde de sábado Y se oscureció De repente Con el polvo Que azotó Asunción Parte del país Y ahí El olín ¿Verdad? El olín Después empezaron a caer Esas partículas negras Empezaron a caer A caer A caer A caer La lluvia negra En Paraguay La gente hoy nos hacía recordar Y recurriamos a nuestro archivo Para compartir un poco Lo que fue aquella vez Y lo que podría Volver a darse Eso es al menos Lo que había dicho Meteorología Que posiblemente La lluvia negra Nos llegue a nosotros Primero a Argentina Y después Estaría ya Entrando en territorio Paraguayo Estaba leyendo que en Bolivia Ya se incendiaron Algo así como 4 billones de hectáreas Y los bomberos bolivianos No están pudiendo Y por eso están recurriendo A bomberos brasileños Y no hay Pasa que todos están con problemas Brasil, Bolivia, Argentina Uruguay también Y están usando Todos sus recursos Nosotros estamos necesitando Y no estamos Pudiendo acceder Por esa razón Decía hoy el ministro de defensa El tema del Hidrante Por ejemplo El avión hidrante Todos están usando Sus aviones Todos están usando Sus aviones Y la idea es Alquilar Para poder utilizar Para la zona del Chaco Pero no están consiguiendo Dijo Hablamos con Chile Si todos están usando Hablamos con Chile No tuvimos Respuestas favorables Y estamos viendo Para que en la brevedad Podamos ya tener Dijo el ministro Hoy Sí, ojalá Porque Estuve leyendo Que se intensifica También el fuego Allá en el Chaco Sí Se está intensificando Se está intensificando Y estábamos viendo Como desesperante Era los animales Como por allá Sí, Roñandú Roñandú Sí, Chávez Desesperante Cómo corrían Buscando refugio Porque el fuego Va avanzando Hay tregua con el fuego Infona hoy hablaba No sé a esta hora De la tarde Pero para el mediodía Al menos la actualización Del mapa de Infona Era de 157 mil hectáreas 150 Sí, a la mañana Hablaba de 130 mil Y para ese horario Que estás diciendo Ya, imagínate Cómo avanza Entre 130 mil No, ya, 47 Pero aceleradamente Pobres animales Por favor Los ganaderos también Están ahí Una serie de trasganados Esperando de alguna u otra manera Sacan sus vacunos ¿Verdad? Sí, ganados vacunos Para rescatarlos Cuando, a ver Cuando ayer se reportaba Que la quema Ya afectó a 100 mil hectáreas Estamos hablando de Estamos hablando de Al menos 11 veces El tamaño de Asunción Sí Hoy escuché que estaban Haciendo el cálculo Fernanda y Marcelo Le decía Sería todo Asunción Y 11 ciudades Del departamento central Más o menos Escuché que estaban Haciendo el cálculo Enormes Enormes Uno no dimensiona Y esto se tiene que castigar severamente Lo hablando de Jamie Escuchó Y no puede calabro Y si hay maquinaria Como tiene Linfona Efectivamente Tecnología Como tiene Linfona Ya lo debería haber hecho antes Tuvo que pasar esto Desde el 2 de septiembre Que estamos con esta situación Desde el 2 de septiembre Comenta Linfona Que empezó todo este incendio Y encima se desplazó Hacia otras zonas también Y no es época de arrosado Hacia Bolivia No Dos establecimientos Dijo hoy el fiscal Hoy a las 5 y media Sí Enseguida En Buru Villaruga Sí El ministro de defensa Hará un anuncio importante Sobre acciones del gobierno Capaz que se declare emergencia Aunque el presidente de la república Decía que no hacía falta Declararse en emergencia Porque los rubros Están liberándose Sin ningún inconveniente Ayer en la sesión del senado También algunos pedían Otros decían No, no vamos a declarar Mientras el presidente O el ejecutivo no lo haga Pero independientemente Los departamentos afectados Ya se declararon en emergencia Pero sería interesante Que el gobierno nacional También lo haga Eso es lo que se está pidiendo O sea Que se esté quemando El tamaño ¿De cuántas veces Asunción Y Central? 11 veces Bueno, no es emergencia todavía Me dicen que Eso quiero corroborar Con la señora Goraleski La titular de Infona Porque hay dos inmuebles Sí Donde se inició Toda esta tragedia Ambiental Y aparentemente Presentaron documentos A la Infona Diciendo Nosotros somos dueños Sí Pero no estamos explotando Esas tierras Y ese es el tema Para identificar Después va a ser bastante difícil Eso es Del origen Pero que también Tenemos que tener en cuenta Que del lado de Bolivia También cruzó el fuego Eso está plenamente Confirma Así mencionaba De Bolivia Hacia Paraguay No de Paraguay Hacia Bolivia Porque también No de Bolivia Bolivia está En una situación caótica Y el Pilcomayo está seco Seco Está fea la cosa Vamos a ver Si es que llega A caer la lluvia Como mencionaba Cuatro días Por lo menos Estima meteorología Uno de esos días Tiene que caer Algo por lo menos Para pasiguar Y durante Un tiempo prolongado De mañana Hasta el domingo Sí, pero tienes Una lluvia Importante Copiosa Importante Copiosa Empezamos con la danza De la lluvia Algo hay que hacer Ayudar de alguna manera Bueno, gracias Rolando Nos vemos